¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK Estamos ya en la recta final de la grada de los hermanos Y es que el 10 de febrero sale ya oficialmente la nueva colección New Pyrexia, o bueno, Nueva Pyrexia en español Así que este va a ser uno de los últimos mazos que os traigo de este actual estándar Que ya da sus últimos coletazos y que bueno, ha sido un poco repetitivo Esperemos que con New Pyrexia todo cambie De hecho ya en los próximos días me voy a centrar en analizar todas las nuevas cartas Porque si no me equivoco, entre hoy y mañana se completa todo el spoiler de la nueva colección Es decir, se reveran todas las cartas, de modo que ya será posible hacer el análisis En esta ocasión no he visto ni una sola carta de Nueva Pyrexia O sea, me he mantenido muy alejado de Magic durante estos días No he entrado en redes sociales, he evitado todos los spoilers Y no conozco ni una sola carta de la nueva colección Así que iré completamente virgen, completamente a ciegas con el análisis Que bueno, no sé si lo comenzaré mañana o pasado mañana Y también os voy adelantando que es posible Es posible que pueda jugar a Nueva Pyrexia unos días antes Y os pueda subir mazos ya para el futuro Es decir, creo que el día 2 o el día 3 va a haber un acceso anticipado a la nueva colección Para algunos creadores de contenido Algunos pequeños, algunos pocos privilegiados Tendrán esa suerte Entonces podré jugar un poquito antes con las nuevas cartas Y lo que haré será preparar una serie de vídeos y de mazos nuevos que se pueden montar con las nuevas cartas Así que bueno, tengo una semana por delante Espectacular, analizando todos los colores Ya sabéis, como hago siempre con cada colección Cada día analizamos un color Lo cual nos suele llevar más o menos una hora por color Total, unas 6 horas suele ser lo habitual Para analizar las nuevas colecciones Así que 6 horas, 6 días Más o menos, analizaremos todo en 6 días A veces se extiende un poquito Porque a veces las colecciones son muy largas y van a 7 Pero vamos, la semana Lo que queda de semana Mañana, jueves, viernes A lo mejor empieza el viernes Esa semana Y luego, además adicionalmente Mazos nuevos con las nuevas cartas Vamos, o sea que vais a estar súper cubiertos Y entretenidos con el tema de Nueva Pyrexia la próxima semana Hasta que el día 10 finalmente Para el cual aún queda un poquito Acabe saliendo oficialmente la colección Así que bueno, ¿qué tenemos aquí delante? Pues tenemos un mazo un poquito distinto a la habitual Es una Rack 2 pero agro Agresiva pero distinta Es una Rack 2 agro como no se suelen ver Con la combinación que poco juego ha visto sinceramente De Misra poseído por Higgs Que bueno, es muy buena carta Como ya conocéis Y si no, pues pausad el vídeo y leéis el texto completo No me quiero entretener en leer 11 líneas de texto Bueno, 11 11 más todas las de Misra en manos de Pyrexia Y el dragón mecánico Pyrexia O sea, la combinación de estas dos cartas es bastante brutal Este es el dragón mecánico Pyrexiano Con el cual si tú atacas A la vez que atacas con Misra Salen del juego Bueno, se exilian Y vuelven combinados como Misra en manos de Pyrexia Es una combinación que sale más fácilmente de lo que parece Porque se puede jugar desde el cementerio este dragón Y Misra, la cuestión es tener a Misra en juego Esa es la clave, ¿no? Misra es relativamente bueno incluso sin el dragón Y el dragón es relativamente bueno incluso sin Misra Pero ya los dos puntos son brutales Bueno, entonces el mazo tiene dos partes La primera parte sería Misra más dragón mecánico Para conseguir el combete Y traernos a Misra en manos de Pyrexia al juego Y básicamente ganar la partida en cuanto toque mesa Y luego la parte agresiva La parte agresiva pues tiene sus criaturas negras agresivas Como son el recluta sectario El cual hemos jugado en diversos mazos a lo largo de estos últimos meses Que ya sabéis lo bueno que es Es un león de las sabanas por 1-1-2-1, ¿no? Y con habilidad extra Tiene una habilidad mala que es que entra girado en juego Pero aún habría buena que pagando 2 lo devuelve del cementerio al juego Siempre que haya muerto alguna criatura Que no fuese esqueleto este turno Bien, ¿qué más tenemos? Tenemos por aquí Hadar Llama Muertos de Nefalia Que nos va a proveer De una cantidad de... Bueno, de una criatura Todos los turnos para poder atacar con ella O para que se muera O para lo que sea Iris, ¿por qué llevas Hadar o Hadar? No tiene mucho sentido esta carta en este mazo Sí que lo tiene porque hay que tener en cuenta Que llevamos Omnixilis Y con él funciona bastante bien Dado que puedes victimizar el token que pones con Hadar Y no has perdido nada Bueno, ahora hablaremos de eso ¿Vale? ¿Qué más tenemos? El Subestima Otenaz Que es obligatorio en todos los mazos con negro Agresivos o incluso midrange O incluso de control si me apuráis Una excelente carta de coste 2 Y vamos a seguir hablando del tema de los tokens ¿Vale? Este mazo tiene mucha sinergia de cementerio Porque no solamente el tema del recluta sectario Que ya hemos comentado antes O del dragón mecánico que se puede desentrar Sino que además tenemos set de más Esta carta es muy chula Una carta que igualmente es sorprendente Que no se haya jugado nada por 2 Es un 3-1 Bueno, por 2 es un juro Que te pone un 3-1 arroyaprisa Vínculo vital Que se sacrifica al final del turno Es carnaza ideal para jugar con Omnixilis También para victimizar el token Pero igualmente tiene retrospectiva Lo puedes rejugar desde el cementerio O sea que lo vas a jugar dos veces Vamos a decir que es carta criatura de coste 2 Para este mazo y listo También porque en este mazo interesa tanto Que las criaturas se te mueran cada turno Porque tenemos Corona del transmutado Una carta bastante, bastante buena Es un equipo que cuesta 2 Se equipa por 2 O por un mana negro Así que lógicamente lo equiparemos Por un mana negro en este mazo Da más 2, más 0 Pero lo importante no es eso Lo importante es que siempre Que la criatura equipada muere Robas carta O sea que al final tienes Criaturas que quieres que se mueran Primero con la Corona del transmutado Quieres que se mueran los toques de Hadar O que se muera el Recuta Sectario Para poder recuperarlo O que se muera el token de Sed de más Para robar carta extra Y Omnixiris Con el cual también sacrifica a criatura Para poder victimizarlo Y poner otro Omnixiris Para tener 2 Omnixiris Por el precio de 1 Que es una jugada buenísima Bien, ya sabéis lo bueno que es No voy a leer todo el texto Que es muy largo Voy a intentar evitar leer todos los textos Sobre todo, como os digo Es que va a salir ya la nueva colección Que voy a estar aquí leyendo textos de cartas Que llevamos jugando Esta la llevamos jugando un año ya Ya deberíamos sabérnosla, ¿no? Bueno, si no, ya sabéis Pausáis el vídeo y leéis el texto completo Por si tenéis algún tipo de duda Y luego para complementar el mazo Pues bueno, un par de Removals buenos De hecho, llevamos 8 Removals buenos Como son el Agarre Infernal No nos importa mucho perder vidas De hecho, este mazo Tiene bastantes formas de ganar vidas Así que no nos importa De hecho, tiene Drenar Vida de Bueno, tiene vínculo vital Del token de sed de más Pero es que tiene también el Drenar Vida Entre comillas Drenar Vida De Misra Poseído por Higgs Así que Y además también el de Omnixiris O sea que vidas vas a ganar No te importan las dos vidas De Agarre Infernal en absoluto Aparte de que los mazos agresivos No se deben preocupar por sus vidas Y golpe la garganta Que lo mata prácticamente todo, ¿no? Except todos los artefactos Pero el resto de criaturas Las mata por solamente dos Hablo hace instantáneo Lo cual lo hace muy eficiente La hace muy eficiente esa carta Bueno, ya sabéis Como siempre Debajo del vídeo en la descripción Tenéis el listado del mazo Para que lo podáis copiar Y exportar a Magic Arena Creo que desde YouTube Si estáis en el dispositivo móvil En YouTube No permite copiar el texto ¿Vale? Entonces tenéis que hacerlo O bien desde la versión de PC de YouTube O bien desde el navegador web del móvil Si abrís YouTube Desde el navegador web El texto sí se puede copiar Pedirle a YouTube Que ponga Que se pueda seleccionar el texto En su aplicación de YouTube Que no cuesta tanto, ¿no? Bueno, ya digo Un mazo que Pues no sé No sé si será bueno o malo La verdad es que Lo he visto por ahí No es mío Lógicamente este mazo no es mío Lo he visto por ahí Y digo Bueno, vamos a concluir ya Este año Bueno, este año Esta temporadita de estándar De la guerra de los hermanos Ha sido muy corta Porque la guerra de los hermanos Salió hace dos meses Hace dos meses Literalmente justo Se cumplen dos meses ahora mismo Más o menos por estas fechas Bueno, vamos con la primera partida En la cual sale nuestro oponente Pero bueno Nosotros tenemos una curva decente Turno 2, turno 3, turno 4 Además con el combo del dragón y misra Vamos a ver si es suficiente Para ganar esta partida Puede estar interesante Si lo conseguimos El rival parece claro Que juega una monorred agresiva Así que mira Este robo de recluta sectario Me viene genial No voy a pagar vidas De acuerdo No voy a jugar la Painland De primer turno Vamos a intentar reducir La cantidad de vidas Que perdemos Y el objetivo final Es aguantar Misra aguanta 5 En cuanto consigamos atacar Una vez todos con él Y ganemos algunas vidas Va a ser media partida Ya os lo voy adelantando Y el recluto Hay que dejarlo para bloquear Bien Vamos con Tierra A dar Y no atacamos El objetivo de esta partida Va a ser aguantar Todo el tiempo posible De acuerdo Bloqueando todo lo posible Hasta que hagamos Misra E intentar ganar la partida Con ese Misra Bien Supongo que el recluta sectario Va a morir No vamos a usar A jadar Para bloquear Al grabado de Kumano Manos largas What? Siempre que este Que te haga ganar El combate de un jugador Crea una ficha de tesoro Y cuando el que te haga Encantada muere Roba una carta Y luego además Ha tirado un poner Final festejo Que nos ha Crujido Wow Bueno Tenemos dos opciones Vale Bueno Tenemos múltiples opciones Tenemos tres opciones De acuerdo La primera sería Jadar otra vez Que no la veo muy buena Ahora mismo La segunda sería Set de más Sería interesante Porque ganaríamos Tres vidas Aún tenemos 15 No corre tanta prisa Ojo que el siguiente turno Entra en mesa Otro 2-2 Prisa Y la otra opción Es Golpe la garganta Para matar el grabado Del Kumano Y quitarlo del medio Para que el rival Bueno Cuando esta criatura Muere Roba una carta Además Qué duro Verdad El dragón mecánico Tampoco es terrible Es un 2-2 Que daña dos veces Es decir Que bloquea bastante bien Me voy a arriesgar A jugar el dragón También por aprovechar Todo el mana Que tenemos este turno Pensad que si robamos Tierra el siguiente turno Podemos hacer doble Hechizo Podemos hacer el siguiente turno Por ejemplo Golpe la garganta Más sed de más O golpe la garganta Más hadar O el misa Incluso si nos vemos Bien confiados Vale Impulso temerario Buscando la chispa Y no la encuentra Encuentra un polluelo Que no está mal Y lo juega Y le quedan dos manás disponibles Uno en forma de ficha de tesoro Y otro en forma de montaña Y ataca Ah porque tiene amenaza Claro Siguiente turno es el turno Romo robó la tierra Hemos robado la tierra Que estábamos necesitando Hemos bajado a 12 de vida Yo diría que Misra Es una buena jugada este turno Al siguiente turno Haremos Este doble hechizo No atacamos Bueno por poder Podríamos atacar Hacemos de una vida de uno Pero mira No voy a atacar Para poder hacer doble block A este Kumano Si decide atacar con él Yo creo que esta partida La ganamos Es cierto Doble polluelo Doble Kumano Es duro Pero aquí se acabó Se acabó su partida Sí Ya hemos ganado Y encima tenemos Doble removal No voy a andarme con tonterías Vamos con sed de más Y atacar con todo Es un ataque muy fuerte Y además Se juntan Que es una cosa Que ni he dicho O sea Es decir El oponente objetivo Descarta dos cartas Hace tres puntos Hace cualquier objetivo Destruir artefacto Tal se va a rendir el rival De todas maneras Hombre Menos uno Menos uno Las criaturas del rival Hasta el final del turno Tampoco está mal Pero luego podría devolver Los polluelos Atacando Vamos a hacer eso De menos uno Menos uno Las criaturas del rival Y no veo No veo bien Crea dos fichas De piedra de poder Giradas Ya pues tres daños A un objetivo ¿A qué son tres cosas? Ya descártate La última carta De la mano Oponente Descártate dos cartas Haz objetivo Una criatura O placeworker O un jugador Va a ser a este Sí Que robe carta Oh Pero el orden Es inverso Primero se descarta De las dos cartas Y luego roba carta Bueno no pasa nada Creo que mereció la pena Poner un 9-9 en mesa Con triple habilidad Pues eso Estaba tan obcecado Tan preocupado Con la situación De la partida Que se me olvidó pensar En que juntábamos El Misra En la primera partida Ya os digo yo Que no suele ocurrir El tema de juntar A Misra Casi nunca Casi nunca En este mazo Y hemos tenido Muchísima suerte Bueno vaya pedazo De palizas Acaba de comer Esta monored Creo que monored Es un emparajamiento Favorable para nosotros Porque tenemos Muchas formas De ganar vidas Como ya he comentado En el deck Pedge del vídeo Y justo Nos ha salido Una monored Que aunque ha salido Él y ha salido Muy agresivo En cuanto hemos ganado Unas pocas vidas Además hemos juntado A Misra La partida estaba En el bolsillo Hemos tenido suerte Porque al rival No le ha salido Anticriaturas Es decir No ha podido matar El dragón Que habría sido Lo normal Que nos matase El dragón De hecho es que Yo no contaba Con que el dragón Fuese a estar vivo En el ataque Y por eso Ni contaba Con la opción De juntarlos Al dragón Y a Misra Bueno pues ahí Esta primera partida Con combo Incorporado De Misra Incluido Segunda partida Salimos nosotros Eso si La mano no es muy buena Podríamos hacer Incluso mulligan Con esta mano Bastante flojita Me la voy a quedar Porque espero Que lo floja Que es la mano Se compense Con que salimos Y con esta Corona del transmutado Tierra girada Para tener rojo-negro Del segundo turno Puede que robemos Una carta roja Ahora en el segundo turno En la que queramos jugar Así que así Tenemos hermana rojo Ya desde el principio El rival sale con pantano Y nosotros También Pantano Más Como os decía Corona del transmutado Bueno ya digo No es el mejor comienzo Del mundo Pero la mano que tenemos Me gusta bastante La Kenuma No es una No me parece La peor de las opciones Del mundo Este Omnixilis Ahora Ojalá pudiésemos Hacer el victimizar Pero no tenemos criatura Me voy a arriesgar un poquitito Y vamos a poner El token 1-1 Para equiparlo Y que se muera Si nos lo mata ahora Pues mira Nos lo mató ¿Qué le vamos a hacer? Mira nos lo mató No nos ha dado para equipar Pero no pasa nada No pasa nada Porque el rival Ha gastado una carta Y nosotros no hemos gastado ninguna Y además Ha recibido un daño Tercer turno Empieza lo bueno Uf Engulle carne Spirexiano El cual podemos matar Con agarre infernal Lo matamos o no lo matamos La cuestión Es esa Yo creo que sí Se lo voy a matar Porque como tiene amenaza No podemos bloquearlo Con Misra A ver si recibe dos daños No Se descarta una intrusa El cementerio Creo Creo que nos va a querer jugar Si no me importa pagar Tres vidas Ganamos muchas vidas Creo que nos va a intentar Jugar un Posiblemente un Seoldred En este turno Por tanto Vamos a matar El Seolded Con agarre infernal No juega nada No jugamos esta tierra La podemos utilizar más adelante Para cosas más importantes Vale No voy a jugar Misra Este turno Vamos a jugar dragón Más corona del transmutado Por cierto Una cosa que no comenté En el deck Y es que El dragón Tiene dañar dos veces Es decir Darle más dos Más cero Con la corona del transmutado Hace que esta criatura Pegue de 8 Vale Muy peligrosa Vale 5 de maná Invocar a desesperación Robamos carta No es que sea súper dañino Este turno para nosotros Perdemos el Omnixilis Eso sí nos duele un poco más Bien Y ahora sí Ahora sí viene Misra Y además nos llega para equipar El siguiente turno Si hacemos dragón Juntamos Misra No me lo puedo creer O sea Ya os digo que Yo he jugado Misra Y el dragón muchas veces Y la verdad es que Casi siempre La mayoría de las veces Ha salido mal No ha funcionado la estrategia Pero todo apunta A que en esta ocasión Sí va a funcionar Vale El rival roba Me imagino que tiene un remover Para matar a este Misra Efectivamente Si no no habría tenido sentido ¿Y ahora qué? Podemos matar a Osorin Y posiblemente sea Una buena idea Matar a ese Osorin Vamos a jugar el dragón Desde el cementerio Con el desenterrar No quiero descartar Mi mano en este caso Equipamos Y matamos a ese Osorin Es que si no Osorin va a ser un problema Tiene 5 contadores Y nos va a estar Quebrando la cabeza Todo el rato El caso es que robamos carta La habilidad del dragón Por cierto Que es una habilidad Que no he comentado En el decktech tampoco Pero es bastante buena Cuando entra en juego Desde el cementerio Puedes descartar tu mano Para robar otras cartas Es que había que matar el Sol Y me habría gustado Conservarlo para más adelante Pero con las coronas Ganas la partida Punto a Nos quedan 9 vidas 7 vidas Nos quedan Destruye bancos Criminal ¿Vale? Nuestro dragón Pega bastante Y si muere Robamos cartas Tiene por cierto Fundición de Misa Y puede incluso Llegar a atacar con eso La Kenuma No sé si jugarla Es que jugarla Nos está dando Nos está faltando maná La voy a jugar Nos está faltando maná Y más cartas Que vamos a seguir robando Por tanto Creo que es inteligente Hacer lo que acabamos de hacer Por si nos mata el dragón Al menos robar 2 cartas Nos quedan solamente 7 de vida Y esto Nos hace perder Otras 2 vidas El rival también Puede robar Alguna carta extra Y tiene 8 de maná Madre mía Es que Os han dolido El doble invocar La desesperación Viene incluso Al cementero Que también hace Drenar vida Necesitamos algo De ganar vidas De forma bastante Inminente Y otro Destruye bancos criminal Por cierto Puede tripular Pero no lo va a hacer Tenemos 2 removals Que me dejan Que me dejan Que me dejan Muy tranquilo Además del dragón Vamos a jugar Este Hadar Ufff Se complica Lo bueno es que Con el token De Hadar Si podemos equipar Atacar con el token Que se muere el token Y robamos 2 cartas El siguiente turno Y con esto Defendernos Por cierto No podemos matar La intrusa Del cementerio Este turno Porque hay que Descartar una carta Y no me quiero Descartar ninguna De las 2 cartas Que tenemos Así que hay que Esperar un poquito más Vale El rival roba Eso es un problema La cantidad de cartas Que va a robar Con estos 2 Destruye bancos criminales Yo jugué el ataque Numa Y no me arrepiento De haberla jugado Porque es un mana Que estábamos necesitando Y que creía yo Que podríamos llegar a necesitar Así que Yo creo que está bien jugada Fijaos que nunca La habríamos llevado a jugar Porque este turno Casi seguro Que vamos a gastar Los 2 removals Más 2 Más 2 A la criatura objetivo Hasta final del turno Ah, menos 1 Menos 1 No había pensado En esa posibilidad Qué pena no haber equipado Al Hadar Bueno, se nos muere el Hadar ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a robar otro El siguiente turno seguramente Y el rival sigue robando De acuerdo Segunda intrusa Del cementerio Tengo que jugar hechizo Para que no se haga de noche Parece tontería Pero es importante Nos quedamos a 5 Se gana esta partida Se gana Vale, tierra Equipamos Al token Que va a morir Por cierto Después de atacar Entonces robamos Dos cartas garantizadas Por eso necesitamos Mucho maná Y guardamos El dragón mecánico Para bloquear Supongo que se come El ataque del token Es un ataque de 6 Es que le da igual al rival Yo solamente quiero Esas dos cartas Está pensando ¿Tiene algo? Uy, puede que tenga algo El rival, eh En mano Si tiene una anticriaturas Estamos prácticamente muertos Con esos 5 de vida Y el drenar vida de 2 ¿Qué criaturas hay? Sí, sí Hay criaturas en los cementerios De sobra Suficientes Vale, pues nada Atacamos de 6 Ataque que él no va a bloquear Ni a impedir Ni nada Pero ojo Esto el siguiente turno Hace más 2, más 2 O menos 1, menos 1 Y gana 2 O gana 2 vidas Supongo que hará eso Vale El token se va a morir Sí o sí Y se comerá los 6 de daño Lógicamente Porque él quiere tener Sus atacantes Sean cuales sean Si bloquea Me lo está haciendo un favor Madre mía ¿Por qué bloqueas, amigo? No sé por qué ha bloqueado O sea, no tiene sentido Ese bloqueo está haciendo Solamente por ahorrarse 6 daños No merece la pena perder Uno de las cartas Que me estaba amenazando Completamente mi vida ¿Vale? No le vamos a poner Muchas pegas a lo que Acaba de hacer el rival Venga, robamos 2 cartitas Me gustaría alguna criatura Al menos Para tener algún bloqueador más O algo de ganar vidas Por supuesto Algo de ganar vidas Estaría bastante mejor Obnixilis En este momento Esto no es demonio, ¿no? Esto es dragón Dragón pirexiano Obnixilis No nos haría ganar vidas Ahora mismo Tendríamos que sacrificar El dragón Para hacer el victimizar Poner Dos omnisilis Y que uno ponga un toque O sea que no Otro remova el golpe A la garganta Y otra tierra ¿Vale? Podemos matar entonces Fácilmente la intrusa En cementerio Con golpe a garganta Lo cual me deja Bastante tranquilo Vamos a equipar Y podemos descartar tierra ¿Vale? Como digo Importante para esa intrusa Hemos jugado hechizo Este turno Lo digo para que no pueda tripular El destruyendo bancos Criminal ¿Estás seguro? Un poquito Nos descartamos la montaña Y aún así nos quedan Dos removals Para el siguiente turno Bien Es que tiene También tenemos un problema Esto da Más 2 Más 2 O da Menos 1 Menos 1 Esto solamente aguanta 2 Nos da Menos 1 Menos 1 Eso es que tiene otra Tiene otra más de estas en mano Por cierto Es muy raro que lleve esa carta ¿Verdad? Uy Dos cartas gratis Que robamos aquí este turno Le vamos a robar Le vamos a matar La fundición de Mirra Con golpe a la garganta No puede ser Tiene que ser con el agarre infernal Vale Robamos otras dos cartas más Subestimado Doble subestimado Tenaz De acuerdo Y Uff Engullicarme Es pirexiano Pagando 7 No podemos matarlo Porque si lo matamos Hay que pagar 7 vidas Dado que tiene Rebatir Tripula Y nos ataca Con Destruyendo bancos Criminal Que tenemos que matar Porque nos quedan 5 de vida Tiene amenaza Además Es que necesitamos Doble block Sobre el de Engullicarme Es pirexiano Podemos doble bloquear Con esto Y además robar cartas Pero Vamos a dejar que ataque Y luego además Entran los Recuerdos de Toshiro Estos de aquí Que son más amenazas ¿No? Bueno Esta es buena Esto nos hace ganar 7 vidas este turno Y robar 2 cartas Gratis No es lo peor No es lo mejor del mundo Pero tampoco es lo peor 7 vidas Que ganamos Podríamos jugar Esto también Desde el cementerio Pero prefiero hacerlo El siguiente turno Para seguir robando cartas El siguiente turno Vale No está mal Ah Robamos las otras cartas Al final del turno Claro Vamos a hacer Subestima o tenaz Y subestima o tenaz Él también tiene vínculo vital Por cierto No sé cómo vamos a ganar esto Va a ser casi imposible A lo mejor Si conseguimos juntar al final Un Misra y un dragón Que puede llegar a ocurrir Podríamos llegar a ganar La partida de esa manera ¿No? Vale Ay bueno Aún le queda un menos uno Menos uno por aquí Nos cogemos el ataque de siete Sin problema Jugaremos otra sede más Desde el cementerio Y equiparemos Estoy pensando Vale Él también quiere ganar vidas Nos quedamos a uno Por cierto Pratero nos mata Tiene una fundición de Mirra Pero podemos bloquear Salvo que nos mate También este subestima Hombre Si el rival tiene la mano Llena de anticriaturas Pues bueno Pues perdemos ¿Qué le vamos a hacer? Vale Roba carta ¿Qué cacao se está armando el rival? Roba la carta después de atacar En lugar de hacerlo antes Por si roba uno de anticriaturas Bueno Pues nada Bloqueamos Le quedan doce El problema es que hago ganar nueve Digo Es que con esto Con el doble La doble corona Es mucho daño Pero no es suficiente Y otra intrusa ¡Ah no! Bueno Buena partida Buena partida Por parte del rival Ha estado curioso Una monoblack Por cierto Midrange O agro La del rival Un poco extraña Un poco distinta A lo habitual Y nos ha ganado Ha sido muy peleada La partida ¡Nah! 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 Cartas que nos molestan mucho Las de rebatir Y todo ese tipo de cosas Llevan muchos anticriaturas Nos han matado Las criaturas clave En los momentos clave Y era muy difícil Ya remontar Ese 7-5 amenaza Vínculo vital Bueno Vamos a Con un rebatir Super duro Que nos costaba la vida Salimos nosotros La mano creo que es Decente No decir que sea buena Tampoco ¿Vale? Porque si Tengo bichos Si Pero no tengo nada De Ni del combo Del dragón Y misra Ni de anticriaturas Ni de sinergias Básicamente ¿No? Como quedamos muy a pelo Mira ahí tenemos Un anticriaturas Algo es algo Bien Vamos con el subestimado Atenaz Que al menos Podemos intercambiar Por este durmiente Evolucionado Al cual no voy a bloquear Oh que duro Empezamos Empezamos Recibiendo castigo De 2 Por parte del rival Y otro durmiente Evolucionado Vale Yo creo que es una partida Que se va a complicar Desde el principio Obviamente Pero que Podemos llegar a ganar Vamos con el subestimado Atenaz El segundo subestimado Atenaz Y el siguiente turno Si que podemos empezar A pensar en hacer Doble hechizo ¿No? Doble hechizo Y empezar a meter presión Creo que un bloqueo No sería la peor De las opciones Ahora mismo Porque forzaríamos A gastar maná Aunque no bloquear También es una buena opción Porque no va a gastar maná Y lo que juega A continuación Lo podemos como digo Matar Con compra de garganta Y seguir metiendo presión Por nuestra parte De hecho De hecho Nos da un poquito igual Que pegue de 2 De 2 en 2 Mientras nosotros Estemos ganando vidas Aquí a lo loco Con set de más ¿No? Así que bien Volvemos a 20 vidas Y el baja a 14 Set de más Es una carta Que es buena En este mazo Cobra sentido Porque tiene mucho Estilo sacrifice El mazo Muchas cosas de sacrificar Entonces pues viene bien Y el vínculo vital Se nota mucho Contra mazos agresivos Como las mono black agro Como esta O la de antes O las mono red agro Que también se están jugando Mucho Subestimado tenaz Y ya tendremos tiempo De meter más criaturas Con prisa De forma más barata Con set de más ¿No? Tenemos 14 de vida No nos puede matar De hecho Él se va a quedar bloqueando Ya en el siguiente turno Ya os lo voy adelantando Bien ahí Misra De acuerdo Que hace drenar vidas Simplemente con atacar Con bichos Sigue atacando Bajamos a 10 Vale Ahora es cuando El rival se va a rendir Porque Misra No tiene que atacar Para disparar su habilidad Tienes que atacar Con criaturas ¿No? Así que jugamos Otra más Y atacamos Oh Tienen antiricaturas Para Misra Golpe a la garganta ¿Vale? Pero se queda A 2 de vida Y el siguiente turno Podemos hacer Doble set de más Que tienen a arrollar O sea Ahora si tiene que quedarse Bloqueando Te quedan 2 de vida No me fastidies Nada Se va a rendir Porque se ha quedado atascado La verdad es que Está totalmente Pillado ¿No? Era evidente Bueno Vamos a jugar una partida más No vamos a contar esta Como una victoria Porque ha sido una victoria Pírrica Contra un rival Que no ha podido defenderse Porque se ha quedado atascado Y de hecho La salida que ha hecho Ha sido bastante Bastante peligrosa Yo no sé Yo cuando he visto Esos dobles Esa doble jugada De coste 1 Me he preocupado bastante Porque he dicho Uff 2-2 3-3 Nos bloquean muy bien Atacan Bloquean Luego Es que luego El problema no son esos El problema es que luego Te empiezan a caer Lilianas Y Seoldrex Y cosas de ese estilo ¿No? Vamos a jugar una última partida Ahora si con este mazo Y salimos nosotros Ah Mano Que le falta Criatura de coste 1 o 2 Pero bueno Tenemos el removal Y luego tenemos el combate De dragón con Mirra Vamos a ver si sale A ver si se obra el milagro Como en la primera partida Y conseguimos juntar Vale No es necesario que le digamos Que llevamos rojo Así que de momento Voy a esconder el color rojo Hasta que no juguemos el Mirra Es una información Que nuestro rival No tiene por qué conocer Y mal Mal comienzo Porque veo una Esper En manos del rival Que es un mazo Que va a estar lleno De anticriaturas De hecho ya ha tirado El primero Anticriaturas Entonces nos va a poder matar A Mirra seguramente Muy fácilmente ¿No? O sea que Olvidaos de combar Esper Midrange A denuncia de la boda De acuerdo Vamos con el color rojo Nos falta el segundo mana rojo Para el otro dragón Me acabo de dar cuenta ¿Sabéis qué? Hay que creer Voy a creer Que el rival No tiene un anticriaturas Para este Mirra Y que me voy a robar Un mana rojo Para el dragón mecánico Pyrexiano No ataca No juega nada Lo cual no significa Que no tenga Anticriaturas Y nos falta el mana rojo Efectivamente Vamos a atacar Con Mirra Hacemos drenar Vida de uno al atacar Porque solamente Tenemos una criatura Atacante O sea no hay El peor Que podíamos ver Se ha quedado enderezado O bien porque tenía Anticriaturas Bueno he dicho Se va a quedar enderezado Porque tiene un anticriaturas Efectivamente Tiene el mejor Anticriaturas posible Seguramente Venga tenemos 5 de manada Vamos con un dragoncito Y no jugamos nada más A esta partida Pinta muy mal Tiene 5 cartas en mano Y sabemos que son 5 o contra hechizos O anticriaturas Bueno 4 Y ya tiene una emperatriz En mesa Que nos va a costar Mucho quitarla en medio Vale Contador más uno Más uno por ahí Dañar primero Si ataca no No se lo voy a matar Me como 2 de daño No pasa nada Tiene dañar primero Vale por tanto Se matarían mutuamente Ahora entra un token Como mínimo de esto Destriba el banco Es criminal por ahí De acuerdo Que se gire Por cierto El dragón mecánico Al entrar en juego Claro Descartas tu mano Robas 3 cartas Deberíamos tenerlo en cuenta Para vaciarnos la mano Lo antes posible Y poder aprovechar Su tremendísima habilidad Vale Pone token Nos fastidian mucho Esos tokens Pero bueno Ya no va a haber Más tokens de esos Así que Perfecto Tierra negra Vamos a atacar Obviamente A la única El mejor objetivo Al cual podemos atacar Que es a la emperatriz errante A ver si hace alguna cosa Extraña el rival Como por ejemplo Intentar bloquear Con el estudio de bancos Criminal O doble block Podría ocurrir Tenemos una No ha bloqueado No me lo puedo creer No tiene sentido No bloquear Por eso me ha extrañado Tanto Esta takenuma Me gustaría hacerla Pero cuesta 4 Creo que es mejor Tener otro dragón Más en mesa Yo creo que se le ha olvidado Bloquear Se le ha pasado la prioridad Tiene que ser eso No tiene sentido No haber bloqueado Tiene que ser eso Takenuma es interesante Pero mira Me la guardo todavía Vale Para más adelante Tenemos para una Antiquiatura Si hace falta Y dos dragoncitos En mesa Más el que está En el cementerio Esto da mucha ventaja De cartas jugadas Del cementerio Bueno Esto también da mucha ventaja De cartas De cualquier manera Por eso es tan buena Y se juega tantísimo Destrizar Sobre nuestro otro dragón Vale A ver Nos quedan 18 de vida Esto pega de 7 Ni más ni menos Creo que es un momento Para empezar Para empezar a matar A alguna de sus criaturas Básicamente Para que no estemos Demasiado contra las huertas Le quedan 3 de maná Ha robado carta Nos pega con todo Como os decía El rival se ha dado cuenta De que nos tiene Contra la pared Si se pone a atacar No necesita bloquear Le quedan 22 de vida Otra tierra más Es maravilloso Que bien robamos Vamos con ese ataque Numa Recuperamos una criatura Del cementerio Que tiene que ser Maldita sea Uno de los dos dragones Que mal Bueno Vamos a atacar Bueno 4 dañitos que hacemos Y volvemos a jugar Otro dragón más Robaremos rojo Nuestro mazo Rojo Bueno Es un mazo negro Con rojo Realmente El 80% Del mazo es negro Es un buen bloqueador Al menos A sus dos doces Los mantiene a raya A ver si robamos El equipo Para empezar a robar cartas También estaría bastante bien Mira Esto no mata artefactos Me quiero quedar Con pocas cartas en mano Para jugar Desde el cementerio Los dragones Está ganando él Voy a atacar Solo con un Y voy a conservar La otra criatura Enderezada Para poder bloquear Y además Teniendo en cuenta Que en cualquier momento Va a hacer Segunda emperatriz Cerrante Me va a exiliar esto Y si es que De verdad ¿Para qué hablo? No podemos ganar Esta partida Me voy a rendir Me voy a rendir Es imposible Que la lleguemos a remontar Lo hemos intentado No ha salido buena mano No ha salido un buen Desarrollo de partida El rival Tiene un mazo Que nos hacía mucho counter Y me rindo La aparicia estaba siendo Demasiado fuerte Así que nada más El mazo me ha gustado Me parece que es un mazo decente No es un tier 1 Ni un tier 2 Bueno tier 2 y medio Venga va Os lo voy a conceder Tiene cositas graciosas Como lo de Mishra y el dragón Y es una forma distinta de jugar Que es lo que intento siempre Traer los mazos así Originales y nuevos Distintos Porque al final Todo el mundo juega Los mismos mazos Pues venga Jugad cosas distintas Como esto Espero que el vídeo Os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Hasta luego ¡Gracias!